El principio del fin, arranca la mejor parte del torneo, arranca el top 8 Sonic contra Olimar. Esto es, Lucas Trupa contra Jinsey, una cara conocida contra una cara nueva, Poppy. Sí, sí, la verdad, bueno, no estamos acostumbrados a ver a un Olimar acá en la comunidad, por más que, bueno, yo sea considerado un Olimar top 100 por algunas razones u otras, ¿no? Pero va a ser interesante este matchup, la verdad que creo que nunca en mi vida lo vi. La verdad que yo estoy seguro que alguna otra vez lo va a haber visto a lo largo de tantos años de juego, pero no lo tengo tan presente, es cierto lo que decís. Al menos acá en Argentina nunca pico el bichito de Olimar, nunca nadie es como, bueno, yo voy a practicar Olimar, así que bueno, cuenta con ese as bajo la manga, pero bueno, va a ser que pueda ser Lucas Trupa, acá esto va a ser un partido de mucha paciencia. Es un partido de Starcraft más o menos con Olimar, debes saber qué Pikmin tenés, qué unidades tenés, cuándo usar cada una. Sí, capo, sí. Sí, yo sé una onda de Starcraft también. Bueno, pero viste los coitos que se ven de arriba, de Age of Empires. Un sabedor de Starcraft, acá sabemos, tiene toda la razón del mundo. En el que cayó el documento verde, tengo 30 años, puedo hablar de Starcraft. Pero bueno, vemos un juego donde ya acumularon bastante daño ambos jugadores, a pesar de casi no haberse hecho contacto cuerpo a cuerpo, ya acumularon pasada la barrera del primer minuto del juego, fueron acumulando bastante porcentaje, fíjate que ya estamos juntando a los 5 minutos 40, y bueno, vemos que Lucas Trupa es el primero en tocar el porcentaje de 3 dígitos, un número que empieza a ser un poco peligroso, el pico invioleta mata, y mata muy fuerte. Buena, vamos a hacer parte de Jinsei para sacárselo de encima, a ver qué va a ser problema de remar, la primera sangre y un día ahí. ¡Hala, la mierda! No pensé que iba a matar eso, parece que el día de Jinsei no fue el mejor, la verdad. Pero bueno... Es muy ligano igual, ¿eh? Es muy ligano, y capaz que... No sé, la verdad. ¿Sabías qué tipo es niñatura? Sí, es muy chiquito. Mide tipo menos que una pila. Y viste que en los juegos es como... Está como ahí en el piso, y tiene sentido, la verdad. Nunca fue un juego, cuando me dijeron eso me lo dio la cabeza, que tipo, pará, como que es enano. Y bueno, hay tercero. Y sí, y sí, lo tenían en un porcentaje altísimo, con Olimar reventó el... ¿Viste ese movimiento que hace con Olimar? He escuchado sobre Jinsei y ese movimiento que hace con el Api, que se mueve muy rápido, puede quedarse ahí, y confundir un poco a los rivales, y es bastante interesante. Y ahora, bueno, Jinsei pega un par de hits, se llaba... Fue ahora creo que fue, con el Pikmin Azul, que creo que no es de los que más daños hace. Es más de grave. El Pikmin Azul mata al Trow, exacto. Claro. Y ojo con el Pikmin Blanco. El Pikmin Blanco te empieza a morder, y empieza a saquear daño muy rápidamente. Los Pikmin Violetas son armas que duelen mucho, como proyectiles. ¿Ahora qué pasó Lucas Trupa? Se llega un par de Pikmin's ahí en ese upper, empieza a acumular porcentaje, y la ventaja está a favor de Lucas Trupa. Ahora empieza a buscar una forma de vera de escenario. Muy bien Jinsei, y con ayuda de los Pikmin's, recupera el centro de la pokeball, y Lucas Trupa opta por el aire ahora. Anda por el área, sí, Lucas Trupa. Uy, ojo, uy, Dios, me asusté. Pensé que iba a arrancar uno de esos grandes combos de esos grandes shaggles de upper que hace Olimar normalmente, que hacen una guasada de daño, especialmente con Pikmin's como el de fuego, por ejemplo, que te manda a volar. Ah, pero sin embargo, el resorte lo está salvando un poquito bastante, la unita de esos shaggles. Ya he visto dos veces que a Lucas Trupa, a Jinsei Diego le pegó ese resorte mientras lo está intentando empezar uno de estos juggles, y nada, está escapando bastante bien. Fíjate ahí que está cuidando muy bien los Pikmin's Violeta, Jinsei, Downsmash ahí lo tira afuera del escenario. Cuidado que estos Pikmin's pegan como un camión. Están gigantes estos Pikmin's. Aparece un Pikmin's rojo, aparece el Pikmin's de fuego, a ver si puede hacer algo. No logra conectar nada. Muy buen pack. Y Lucas Trupa se pone 2 a 1 en el contador de stocks. Jinsei tiene que recesear todos los Pikmin's. Perdió esos Pikmin's Violetas, perdió ese potencial de kill que tenía ahí. Van muriendo todos los Pikmin's entre los ataques de Lucas Trupa y el porcentaje de Jinsei. Ya está en 54% rápidamente, Poppy. Sí, dale a Merda. Pensíamos de estar en una misma situación parecida a la de Stock anterior en la que Jinsei iba a poder lograr matar relativamente rápido sin que se le escape mucho el porcentaje. Aún así, bueno, 54% es algo que Olimar puede hacer relativamente rápido con los Pikmin's correctos. Ahí tenés la kill con, creo que fue ese backer de fuego y vamos a ver si puede igualar relativamente rápido. Uy, con ese api, cómo bajó con el nether. Bueno, buen porcentaje. Estamos tocando la marca de los 3 minutos en el reloj. Vamos a Olimar que tiene que sacarse encima de los Pikmin's para poder volar un poco más con ese api Lucas Trupa que está tratando de pescar esa kill para llevarse el juego número uno. Logra tocar el piso a Jinsei y se recuperan ambos jugadores. Está muy tocado ese Olimar. Ahora qué pasa Lucas Trupa, no consigue la conversión. Y duele un montón cada golpe de Olimar. Duele un montón, sin embargo, esos backers de Lucas Trupa están pegando absolutamente todos. Y ese api que para apagallar el api logra matar y se lleva Lucas Trupa el primer game de este Best of Five. Tibu. El Tibu, perdón. Tibu. Sí, sí. Lucas Trupa es para los oldies. Para los Oji, claro, que nosotros somos Oji, viste. Yo leo Lucas Trupa y costo el Klaus Aydar. Y, viste, y si somos amigos, viste. Con el campeón, viste, nosotros podemos hablar con el campeón del bracket de Donkey Kong. Donkey Kong. De verdad que... Buena referencia. Gran referencia, algunos lo van a entender. Posteé cringe en el cerro de Resel. Me mintieron, ¿no? Y ahora que el pepino posteé cringe en el cerro. Pero bueno, juego número 2, ¿cambió el skin? ¿Cambió las...? No sé, no sé nada de eso. Ah, Lucas, Lucas siempre cambia el skin. Realmente las skins son bastante parecidas. Pero bueno, salgando de eso, el Counterpick de Jinsei acá es Small Battlefield. La verdad, es Small Battlefield. No tengo ni puta idea cuál es la diferencia. No lo conozco bien. Siempre lo baneo. Claro, le sacaron una plataforma. Le sacaron un lechito. ¿Tiene el techito más abajo? Creo que sí. Y mientras más nos lo cuestionemos, más parece que no sabemos nada. Pero bueno, los que saben son estos jugadores que están ahí disputándose el top 8. El top 5, de hecho, porque estos winners semis del lado de ganadores. Recordamos que si quieren ver losers, tienen otro stream. ¿Sabés cuál es el VRR exactamente? Sí, es Pepe Argento 2000, 2022. Pepe Argento 22. El stream de nuestro compañero. Pepe Argento 22. No sé qué se está jugando del otro lado. Creo que el vegano arrancó, pero ya se va a jugar loser de este top 8. Sí, probablemente veamos, creo que no sé si es Majo Baki o Shigle Paco. Aún así, sets muy picantes que normalmente vemos en winners, ¿no? Sí, sí. Un par de ups que dejaron a Paco y a Shigle en losers. Bueno, Shinsei por el lado de Shigle y Ipu por el lado de Paco. Ipu que sí, lo sacó con un 2 a 0 muy fuerte. ¿Quién más está por el lado de loser? ¿Qué es el otro set? Por el lado de loser tenemos Majo Baki. Majo Baki, Paco contra... Paco contra Shigle. Ok, listo, cierto, sí, sí, perdón, se me trajo el pati. Y el otro lado de winners, ¿qué tenemos? Sand contra Garu. Ubicante. Un partido ultra internacional, ultra top tier que ya vimos en el weekly anterior. Ah, la mierda. Ahí está el Pikmin azul haciendo uso del uptrue, pero bueno, volvamos un poquito a este partido, Poppy, que vemos que Lucas Trupa logra llevarse la primera... Perdón, Shinsei. ¿Qué? Logra llevarse la primera sangre de este juego número 2, logra ponerse en ventaja de stocks y empieza a acumular porcentajes esos Pikmin violeta que duelen muchísimo. Muy buen uso del spin de llegar a sacarse todo de encima. El Pikmin ahí lo mordió, le quitó el edgeguard ahí a Lucas Trupa y otra vez lluvia de Pikmin. Se está intentando buscar ese Pikmin blanco, ese Pikmin violeta que matan. A ver, ¿qué puede hacer ahora para sacárselo encima? Lucas Trupa lo está mordiendo. El Pikmin azul se lo saca de encima. Muy bien. Y muy lindo forward, más allá angulado hacia abajo. Igual a las cosas 2 a 2. Y algo que estamos viendo bastante que Lucas Trupa estaba usando extremadamente bien es abusar de la lentitud de ese upby que tenía Lima, ¿no? Ya vimos que mató con Backer, mató con Abs, mató con Formash y normalmente son todos estos punishes a ese upby que es tan lento que trae buen movimiento y a veces puede ser rapidísimo, pero Lucas Trupa está abusando muy bien de esos momentos en los que realmente no los tiene los Pikmin para darle la velocidad que necesita para usar los Pikmin. Al contrario, es más rápido mientras menos Pikmin tiene. Oye, como que pesan. Ah, no. No, eran los Pikmin necesarios quería decir. Sí, sí, sí. Pero digamos, en el upby justamente Olimar si se levanta con varios Pikmin pesa más y se mueve mucho menos. A ver, que a sacar, intentaba pescar un Asma y auto-shield ahí. A ver, está comparado. Sí, mientras tanto mató con Ap. Backtro hacia afuera del escenario, Lucas Trupa que busque volar las cosas en stock 70%, no es porcentaje peligroso pero tiene que no dormirse Jinsei y acá tiene que volar la mayor cantidad de porcentaje posible. Ese managing de Pikmin ya tiene los dos Violetas cargados y preparados. A ver si puede sumar un poquito más de porcentaje. Ahí está, duelen un montón. Te pone en esta situación muy buen dash attack. Ay, ese dash attack lo mandó a volar. Pensé que iba a seguir de un fuertísimo. Olimar, ¿no? Míralo. Picante. Sabían que canómicamente Olimar es uno de los personajes que cogió en el universo de Nintendo. Ya que tiene un hijo. ¿En serio? Sí. ¿Está chequeado o se puede reposar de otra manera? Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. Olimar es una especie de humanoide. Párate de mí. Si hay foto de video, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Acá Lucas Trupa no llega ahí. Y esto es juego número 2. Se lo va a llevar Jinsei poniendo las cosas uno a uno en Battlefield. Se sintió rápido este game, ¿no? La Pauva lo mira fijamente a los ojos y le dice ¡Qué bañás! ¡Uuuh! Una. ¡Uuuh! Una el estero. ¿Lo miró? El alfa estero así. ¡Qué bañás! Bueno, la verdad que tenemos un... Me trabamos de pelotudeces. Pasó una partida. Pasó todo velocidad la partida. Aunque faltaban tres minutos. ¿Qué? ¿Está más corto o algo? Porque están pasando relativamente rápido, ¿no? Están pasando rápido y lento a la vez. Sí, ¿no? Es que las partidas están siendo lentas. Están jugando relativamente lentas. Por más que, bueno, juegan relativamente ofensivos. Amos, perdón, que son medio lentos. ¿Qué lento que pasan las horas y qué rápido que pasan los años? Poppy, acordate. Barras. Las primeras del stream. Primeras barras del stream, gente. La primera barra del stream. Bueno, se mando directo. Ah, bueno. Dos segundos pasaron. Ya estamos en 8%. Dos segundos pasaron. Pero bueno, ahí estamos. Tieta y Marcia está correctamente en 7 minutos. Lluvia de Pignis. Lucas Trupa está buscando una forma de entrar. Está buscando una manera de atravesarlo. Se empieza a consumir un poquito de daño. No se tocaron, pero se pegaron con de todo. Lluvia de Pignis. Ahí 8% capitalizando rápidamente. A ver qué consigue acá Lucas Trupa. Muy buen combo para empezar a sumar un porcentaje. No quiere extender. ¿Sabe qué? Un error le puede llegar a costar bastante caro y se ve como que va a ser para el que pierda el primer stock se va a dar muy difícil este partido va a parecer acercarse al otro. Y la verdad, algo que estoy viendo, viste cuando tenés un auto con no buenas gomas en un tractor, en una zona toda de lodo, de barro, que está como todo traje y que necesita avanzar de a poquito a poquito. Está remando con esa leche. Eso es lo que estoy viendo. Claro, está remando con esa leche y Lucas Trupa viendo como ese Spendash es trabado y trabado por los Pikmin. Sí, 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 100%. Son medio barras, ¿eh? No fue barras, pero... Bueno, bueno. Fue una buena analogía. Sí, sí. Es una analogía. Pero bueno, empieza a sumar bastante el porcentaje, 92% ya solo Lucas Trupa. Lo atrofege ahí con ese auto que pasó a través de todo el barro, como decía Capopi. Se nos lleva puesto de todos modos. ¿Logra volver? Muy bien, graba ahí de parte de Jinsei. Jinsei, ¿qué? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Cuidado, que esto puede ser peligrosísimo! Tiene lo que se para volver. Bueno, deja regresar al escenario. ¡Eso va a ser un backer! ¡Ay, no salió el backer! Quiso ir por el upper ahí o capaz que quería ir por ahí porque yo creo que si iba con backer ahí iba a matar asegurado que mataba a ese 91%. Sí, sí, sí. Y si iba a matar. Yo creo que funciona. Olimar es diviano. El backer de Sony pega como un camión. Sony tiene mucha rage. No se muere todavía. 160%. Todavía no se han quitado la primera stock. La primera stock creo que va a ser bastante definitoria en lo que marca el transcurso del matchup. Tomás, sacame este pígmite acá. Le dice, buen forward field. De una punta a la otra está volando ese Olimar a ver qué puede hacer. Intenta agraviar. ¡Mí, ah! Luego de dos minutos se pone en ventaja. Bueno, Lucas se escapa muy bien con el downbeat y arranca esos combos con ambas que 32% sacó bastante de un combo de dos simples hits. Hay que aclarar lo importante que es el downbeat de Olimar. Es básicamente un parry. Es un weasel. El weasel lo que hace es reunir todos los pigments pero tiene un frame de vencibilidad. Entonces es un parry. En el aire en el momento correcto antes de que sea vulnerable lo puede usar para escudarse de algún tipo de ataque. Qué picante. Eh, picante. Eh, picante. Es picante. Es picante. Tipo así, el silatio. En la cara le pego, eh. ¿Qué puede ser el wacker? Es el wacker, es el wacker. Es el wacker. Es el wacker. Es que los zapatos de Sonic son del... ¡Hala mierda! ¡What! De lleno el upmash. De lleno el upmash. Y Shinsley se pone una ventaja bastante grande la verdad de una stock entera en una situación en la que a lo que hace tiempo empieza empieza realmente a salir el daño de los combos de upmash de Olimar que se come ya 64% en como 20 segundos se come nomás un montón y está usando bastante bien acá el downbeat para escapar de los... de esos shaggles que hace el Lucas Trupa con, por ejemplo, el resorte. O el juego en general lo está usando muchísimo. La verdad. Ahí se ve muchísimo más el uso del downbeat. Ahí va de vuelta. Van varios, van varios. Se está usando muy bien. Ah, y ahí justo lo hace un poquito después y se va a comer el dash attack. Ahora se come más y más daño, pero... ¡Ay! El fórmash que pega pero no logra matar. ¡Ay! Lo va a buscar y por nada no le pega. Está en 130%. Ahora el shagglob anda. El dash attack. Ahí subo corriendo hacia un par de fashes antes. Muy buen jugo. No se quiere morir todavía que no es la ventaja más grande. No, se mató. Se pone. Se pone migante y Lucas Trupa con un montón de rage. Vamos a ver si Lucas Trupa podrá hacer el camba que la verdad parece muy difícil más con la capacidad que tiene Olimar de matar con los pigments que tiene Olimar. Yo creo que veo un violeta ahí, ¿no? Y ahí lo tenés. Ahí tenés el Fer Violeta que va a cerrar... ¿Vaker, no? Que sí creo que fue tipo... Son parecidas las animaciones. Sí, sí, fue un Vaker. Y de más forma. O sea, Fer o Vaker o Violeta esa mierda iba a matar. ¿Vos sos Timor y Mano Timal? Son unos tipos muy picantes, ¿entendés? ¿Cómo que...? Alfa es picante igual, eh. Alfa es picante. Estuvo en la calle. Tipo de calle. Alfa tiene más cash. No, este es un picante, amigo. Este no te metes. Y eso es lo que vieron cosas, ¿viste? O como que Olimar teca los ojos cerrados en medio de cagón. ¿No? Es un picante este, eh. Perdón, podemos volver al stream un segundo. Ok, está bien. Vemos que cambió a Goku 4. Ese mono que ya viene a entornarse campeón previamente a ver si es la respuesta al problema que está teniendo Lucas Trupa. Vamos a ver si se soluciona algo esto pareciera de momento, ¿qué? Arranca bastante complicado capitalizando 120% de daño rápidamente a Jinxen. Pero yo creo en el DK. y yo lo veía bastante bien con Sonic y tirarse a DK contra Olimar en Final Destination no me parece me parece un idea interesante por sí, no soy quien para decir pero es interesante o sea, puede sorprender con este tipo de cosas después de todo es el campeón de bracket de DK, Lucas. O sea, es completamente capaz de dar una sorpresa acá, pero ese puto el que va a matar y la verdad ese cambio de DK la está pagando bastante pero bueno todavía queda todavía queda un stock entera pero empieza a recibir muchísimo daño no tiene tantas herramientas para sacarse los pigments de encima usa mucho el Saibi que por más que es un buen botón tiene demasiado lag y va a ser panillado muchas de las veces pero bueno arrancan esos combos de Dash Attack vamos a ver si puede sacar una kill temprana ahí lo va a buscar ay, no da ninguna parte 100% y el que está bastante lastimado es este DK que ya no puede más y se va a faikeado y el primer set del top 8 se le lleva a Jinsei 3 a 1 se asegura su espacio en Winner's Finals mirá vos si capo Winner's Finals otro arma si bueno que set extraña decisión de Lucas Trupa ¿no?